Y pues vengo a decirles que si me puedo quedar a vivir aquí con ustedes un rato ¡Sorpresa! Oye, adivina qué, adivinen qué Va a ser magia, magia, llegó una sorpresa ¿Cómo le hace el mago para transformar una carta en otra? ¡No! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Hola, mis alegrías! Alegrías, en este video vamos a Guadalajara Con nuestros amigos de Guadalajara Ustedes verán un ratito Pero vamos a pedir asilo Vamos a ver si nos dejan vivir en alguna casita por ahí Para estar algún rato, en unos días, para hacer videos Para compartirles todo contenido Y vamos a llegar de sorpresa No saben absolutamente nadie Más que la persona que me va a ir a recoger Que ahorita van a ver quién es Y este... pues no Está muy divertido Quédense por favor Ustedes saben que se van a reír mucho Así que véanlo hasta el final ¡Alegrías, pues! Ya estoy subiendo al avión Estoy muy emocionada Infeliz Había olvidado grabar cuando estaba ya en la sala de abordaje Pues nadie sabe Nadie supo Y nadie sabrá Nadie sabe qué voy Recuerdenlo Es una sorpresita Vamos a ir a pedirle posada a Juanito Que si me puedo quedar en su casa a vivir Entonces vamos a ver qué opinan Allá en el aeropuerto estará alguien esperándome Que ahorita lo van a ver Llegamos de salida Dios hermoso Cómo gusto estar aquí No les hablo mucho porque no tengo solita Y tengo gente a mi lado Y todo se da pena Llegamos Dormí todita la noche Literal Toda la noche Todo el vuelo Ahora sí Listón azul Vengo a Guadalajara Vamos a ver quién va a venir por nosotros Ustedes quién creen Que venga a recogerme Si nadie Nadie sabe en Guadalajara Que vengo De todos mis amigos de aquí Obviamente ¡Hala! Era sorpresa ¿Qué ves aquí? Era sorpresa Fue justo venir por una amiga ¿En serio? Amigo I'm back Estoy muy cansada de caminar No me acordaba que era caminar en Guadalajara No quiero estar un segundo sola Cállate ¿Qué? ¿Quieres hablar con Marlon? Eh... No, nadie sabe a Alan Que estoy aquí ¿Solo yo? Solo tú ¿Es el día importante? Explícale ¿O el menos importante? Porque me arruinaste la sorpresa Yo creo que sí Es que le hablo a Alan Y le digo Oye ¿Qué vas a hacer mañana A las 3 de la tarde? Y me dice Eh... Nada Obviamente Ah, te dije que Apenitas tenía un espacio ¿Qué vas a hacer? Ah, me voy a checar agenda Voy a checar agenda Y te digo Esperé como 30 segundos No Como 10 segundos O menos Y me dijo Nada Es que tenía la agenda muy a la mano Tengo ese espacio libre Y yo Ok ¿Puedes ir por mí al aeropuerto? Mañana llevo Y luego me dice Sí, 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 fue Y luego Pero nadie sabe a Alan Nadie Porque es sorpresa para todos Ay, gracias por arruinarme la sorpresa Y yo sentí Que él no iba A sorprenderse tanto Pues ¿Verdad? Es que ya te había visto Ya me había visto hace Sería más seguido Lo que me gustaría La verdad ¿Es bueno te haber seguido? Ah, yo pensé Que porque no querías ver Y de repente Las redes sociales Ay, mi Andrea Se ve muy seguida Se ve muy seguido Y dijo Que quería verla más seguido Pero bueno ¿Ya les enseñó tu pantalón? Ya les enseñó mi pantalón Más campanado No se puede Pero me encanta Siempre me preguntan ¿Dónde compro mis pantalones? ¿Dónde compro mis pantalones? ¿Ves? ¿Ves? Les digo Eso lo compré en Estraivarios Pero Pero Mis pantalones Los compro Con la mamá de Carla En su consultor En Alinzano Aquí lo voy a poner En la cara de Alan Salí en la portada No puede ser Aparezco en la portada Pues bueno Como les iba comentando El día de hoy Vengo de Guadalajara Por dos razones Bueno Tres razones más bien Hoy van a ver La primera razón Y La primera razón Obviamente Incluye a Juanito Y a Jazz Que voy a llegar Y Alan Voy a llegar a su casa Les voy a pedir posada Les voy a Pedir que si me puedo quedar A vivir con ellos ahí A ver ¿Qué me dicen? ¿Cómo reaccionan? Creo que de cero Se lo Se lo imaginan Pues así les conté Pero no No lo pudo Oigan Ustedes se acuerdan Cuando Alan Me arruinó Mi sorpresa Del Del color Del carro Del mini Si no se acuerdan Aquí lo voy a dejar Ángel Por favor Déjalo aquí Yo me pegué La enmulada De mi vida No es que enmulada Es muy diferente A enojada O sea Enojada Es como Más profundo Y mi enmulada Fue de que Ajá Como berrinchuda Así Yo de que No Que hiciste Yo vivo después En el video Que no fui solo yo Fue David Yo le tapé Poquito Y David Fue que pum ¿Qué es cierto? Tú fuiste Sí, pero yo no estoy Viendo la editada Pero yo me acuerdo Que tú fuiste O sea Que literal Tú hiciste Todo eso Pero David Yo lo levanté poquito Y David lo vente To full Y parece que lo vente yo Pero no David, mira Te están echando La broma No, como si yo fui a gente Bueno, que con ustedes Opinen, regalo Todo bueno Decirle a Ana Por venir Por mí en el aeropuerto Gracias, Alan Una, dos, tres Gracias, Alan Muchas gracias, eh Muchas gracias, afición Bueno, no me acordaba Del tráfico de Guadalajara Alan me hizo el favor De decirle a Juan Que se veían ahí A las cuatro de la tarde Usualmente es Lo que pudiéramos Tardar, ¿verdad? Un poquito menos Un poquito más Son 35 minutos Los que quedan Y son las 3.16 También mi amigo Hibe Villalos Me dijo Que él le iba a decir Que le iban a tener Un torneo a las cuatro De las cuatro de la tarde Y ya ven que se la llevan Bueno, entonces En el ¿Por qué vienes por aquí? Ni siquiera es carril este No me quemes Vean por donde viene No es carril este Y no porque tengas Un carro chiquito Te puedes meter En un lugar Donde no es carril Y dejando Estábamos en medio Así de un trailer Que mío Jaime Villalobos Le dijo que El buen Jaime Buen Jaime De hecho Él me hizo Mi uniforme De ultralobas Que por aquí Le voy a dejar una foto Déjenme piden la foto Por favor Porque no se me olvidan Y por aquí Voy a dejar el Instagram De Jaime De J No voy a decir J no sé qué es Donde hace Que todo tipo De uniformes Camisetas Borras Para racers Para rutas De verdad 100% Y la edición 100% cool Bueno Después de ese comercial Que no tenía Que no tenía Contemplado Bueno Jaime le dijo Que a las 4 Iban a tener un torneo De no sé qué De colocturio No sé No sé de qué No sé qué juegan Entonces que se quedaron En su casa Y así Y pues adicional De que Aaron Le dijo que a las 4 Iba a estar ahí Para irse No sé qué Entonces esperemos Que esté ahí No sé cómo le voy a hacer Le dije a Aaron Alan por favor Junta a todos A Nicole A David A Albones A Ximena A todos A Alexis A todos por favor Y lo hiciste Güey como quieres Pero los invito A los invito A casa de Juan A las 4 Diles que vas a grabar Un video De retos O algo así No es cierto Bueno Entonces no me hizo El favor Y voy a ver Cómo les hago La sorpresa Yo creo Me vas a tener Que llevar a sus casas Me estoy pidiendo De sed Y lo voy a hablar Hasta casi llegar A la casa De Juanito Y de Jazz Nos bajamos A un Nox A comprar Donitos Porque me estoy Me estoy muriendo De hambre Y yo me compré Aquí una agüita Normal ¿No? O sea ¿Por qué te tienes Que comprar esa agua? Ni al caso Pues ¿Cuándo te costó El agua? ¿Cómo te costó El agua? No lo sé ¿Cuánto te costó? Mira Ni siquiera sabe El costo No se preocupa Cuando uno le va bien Cuando uno le va bien YouTube Al cienón Lo tienes ¿No? Cuando uno le va bien Toda la semana Y la vas a rellenar Y uno pues bueno Oigan ¿Qué les pareció El álbum de Bad Bunny? Ese me encanta Buenos días A papá Buenos días Antes de ir con el Juan Vamos a llegar Andares A una de mis comidas Favoritas Que en el Hermosillo Pues no No vendan Ahí se les voy a decir Qué es Les voy a hablar Para ver si quieren comida Sí, sí ¿Qué pedo? Oye güey Voy para allá Pero voy a llegar Andares por comida ¿Quieres que les lleve? Voy a llegar al King Ah no ¿King? Ajá El pollo Sí, sí, sí Trae King Y arroz Ahorita llegamos Ok va ¿Con quién andas con Alexis? Simón Ok va Pero Eres un tonto Oye pues Le dije que iba a llegar con Alexis Ah Pues dijo ¿Con quién andas con Alexis? Por eso me preguntó ¿Con Alexis? Se me bajó El azúcar Espero que la jazz esté ahí también Que le marque a Alexis Y dice No yo vengo sola Uy dile a Alexis Ya llegamos por King Que me súper encanta Y ya casi llegamos A casa de Juanito A ver qué nos dicen Y aquí estoy Ultra solo Esa es la canción de Alan Triste Oigan Oigan Hagan de cuenta Que subí una historia A Instagram De un avión Porque yo le había dicho a Adri Que me iba a Monterrey El día de hoy Y jazz me contesta la historia Y me pone ¿Vendrás? Y yo Ay no bebé Tengo trabajo en Monterrey Y de hecho voy llegando Y aquí vengo llegando A su cama Venimos Ya estamos a tres horas Ya estamos a tres horas Hay que llamar la boya Gracias Gracias Tu grabas Tu grabas Mira Aquí yo estoy Me estoy emocionado ¿Qué pedo? ¿Qué estabas diciendo? ¿Qué pedo? ¿Si eres tú? A ver ¿Qué pedo? Hace a ti A ver Güey te acabo de mandar un mensaje Güey dice que andaba en Monterrey Que no mames Vengo a pedirles Que si me puedo quedar A vivir aquí con ustedes No No A ver No A ver Platícanos pues Cómo te fue el viaje Primero ¿Qué pedo? Te dije que me iba a decir Pues que La neta Pues en Hermosillo No se puede grabar mucho pues Y pues vengo a decirles Que si me puedo quedar A vivir aquí con ustedes Un rato No pues no sé Amanda Dice que sí Pero piénsale pues Así rápido Nada de cierto Tú me diste asilo Yo te doy asilo Pero no te pasas de lanza Como yo no Un rato No me va a traer a vivir A mi novio Aquí también Choco la chica ¿Cómo que pasó? A decirlo pues Porque nosotros Oye ¿Qué? Sorpresa Así soy yo Un hombre De sorpresas ¿Qué? ¿Qué entonces me dice? Ah si es que Ah no No fue así ¿Cómo? Es que me dijo Ay si es que viene de sorpresa Con la madre Y lo dice Ay yo creo que ya no me dijo nada Porque estoy en Messi Y todo se me sabe Sí ¿Verdad que sí fue cierto? ¿Qué? Que venías de sorpresa Sí O sea para ustedes también Qué sorpreso Es el día más feliz De mi vida Cabrón Ay No fue así Camila Mira Ya me ama Qué bonita No manches O sea Y aquí la van a tener Adentro Oigan No es neta Sí Es neta No es neta No es neta No es neta No es neta Si enfocada Pues sí Fue muy bien Pues indefinido No fue ni modo Ya sé que todo se regreso No todo bien Todo bien Pero vas a dormir Yo te voy a decir En el cuarto Vas a dormir A ver Te voy a decir Porque hay una esmadera No creo No si hay En ese cuarto Porque no se usa Hay dos Tres visitas Que ha dormido Aquí en ese cuarto ¿Quién? Balboni Yo pensé ¿Qué me iba a decir? Pensé Que Y no tengo Mi nesplida Ahí Tengo un abanico Y me lo llevo Ya que me vayas Tampoco Tampoco así Te acuerdas de mí Pues Aún menos Sorpresa A la IAS Sí A la IAS Sí la sorprendí Bueno Es que justo Cuando iba llegando No Es que justo Cuando iba llegando La IAS Me contestó Honestamente Me dijo Vas a venir Vendrás Y me pone No 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 Yo Neta Que hace como 20 minutos Te dije ¿Verdad? Ay sí Cálmate Cálmate Dije De Monterrey Lo dije No No En cuanto te mandé El mensaje Le dije Y me dijo Ah si es que Vienes a pensar Con la Pero tú ¿Cómo sabes eso? ¿Eh? Que mentiroso Eres Ya me dijiste Claro que Sabes que todo se me olvida Porque no me lo olvidé Pero no se me olvidó Guaya Si te dije Juan Y por eso No te sorprendiste Tanto ¿Verdad? De todas formas De no haberse visto Si me estoy Contestando Bueno pues aquí vamos a estar grabando Luego vamos a ir a las otras casas A decirles la sorpresa De que yo llegue O sea Esta es la sorpresa Pues O sea que vamos a ganar la sorpresa Sí O sea La sorpresa Yo O sea padre no Pues sí Y ya les voy a decir De que me voy a acabar A vivir a casa De la Yacir Juan Y así Vamos a comer primero Sí, sí Mejor Vamos a comer Este video es muy especial Porque le voy a piratear el video A una muy amiga Que ustedes conocen Que a lo mejor ni se acuerdan Pero les voy a recomendar Es la persona Que me traía punta de verganos En el sitio Ahora me va a tocar Traerla yo a ella Con ustedes Desde La ciudad Del sol Donde hace un vergal de calor Donde están muy buenos Tacos de carne asada La vaquera La ganadera La que se dedica Al ganado puro Andreita Un aplauso Gracias 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 Como vieron el video Andreita Van a ver Que llegó De sorpresa Y vengo a vivir Todavía faltan más maletas Por bajar Así que Y pues Ni modo decirle Que no ¿Verdad? Pues o sea Pedieron una cosa Así le dije ¿Eh? Ahorita no No ves mis historias El relleno ¿Cuál relleno? El relleno ¿Cuál relleno? Güey Ayer le metí ¿No viste? Hice un video De Malón Que me empezó el carro Que me dio Que me metí Al final No Tú siempre Poniendo la tele Tu siempre haces Eso Siempre Metes de Miami De Guadalajara y Hermosillo juntos en un video Y se me olvida el A mí en el final siempre Bueno Ángel Valls pa' pura verga Pero La mía es más grande Ya está listo Juanito y adivinen Qué vamos a hacer Vamos a ir al super Fíjate nomás Vamos a ir al super Juanito está grabando eso Fíjate que llegaste en el momento cuando Pongo que pensé que te iba a piratear un video Pero pues ya te lo se ha pirateado Pero si estás aquí conmigo pues no Fíjate o sea llegué y me dice Voy a ir al super a hacer un video de la que te reman Fíjate Y yo sé cuánto no hago videos y verás como me los piden Ay Andrita Te lo juro Te lo juro Se desvive la gente pidiéndome los videos del super No va gente al super porque no hago videos Es neta Juanito me está pidiendo la publicidad Es neta me piden un chorro videos del super Pero bueno pirateando videos Todo fine La traición amigo Y yo mira apoyándolo Apoyándolo al 100% ¿Qué dijiste? Nada ¿Qué dijiste? ¿Qué? No te entendí No ¿Qué dijo Alan? Alan No sé no 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 es que yo Aquí llegamos con el Alexis Le voy a dar la sorpresa Sorpresosota Sí Sorpresosota Sorpresosota Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¡Hola! Me reaccionó de que caritas tristes y así, entonces pues no sé, ya me desesperé mucho, ya no quiero que se entere por otra parte, o que nos vea alguien conocido y le diga, no sé, no sé, entonces veamos ahorita su casa. ¡Bueno! ¡Ya vamos, fue hambre! ¡Ay! ¡Déjame hacer mi video! Ya estuvimos como tres horas contigo en el café. ¡Ya vamos para la casa de Adri se acabó! ¡No! Se la tiene que explicar, se la tiene que explicar a las personas. Entonces, vamos para allá, nos pusimos de acuerdo con su esposo, para que ellos salieran, nosotros vamos a entrar, nos vamos a poner adentro de su casa, y pues para cuando llegue. ¡Sorpresa! La casa de Adri, nos vamos a esconder, ella no está en casita, entonces, ¡qué emoción! Ya estamos aquí en su casa, estamos esperándola. De hecho, la hoja marcaron. Aquí estamos. ¡Yo! ¡Qué emoción! La envidiosa. Es el beso de su polo. ¡Ay, ahora, niño, no nomás eres tú! ¿No soy el único solo aquí? El envidiosa dijo el cotorro, ¿no? Sí. El que nunca le he conocido a una novia. Mira, también está aquí porque está... ¿Sabes bailando? Son las cosas del saltar y cortar. Pícate, pendejo. Se quedó por sangre. Déjalo diez minutos, Ángel. Mi amor, mi amor. Yo lo vi ahorita y me voy a asustar. En el cielo y aves de caguas. En el cielo y aves de caguas. En el cielo y aves de caguas. ¡Oye! 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 ¡SORPRESA! ¡SORPRESA! ¡No, sí! ¡Oye! ¡Oye! ¡Me he echado las botas y los ojos! ¡Me he echado las botas y los ojos! ¡Hola mi amor bello! ¿Cómo está mi princesa colomelos? Para la mini, llora, llora para la mini. La mini, la mini, aprovecha. ¡Muy en un manche! ¿Cuántos meses tienes? Cuatro. ¿Cuatro? ¡Cuatro! ¡Muy en un manche! Justo estaba hablando ahorita con ella de que me hubiera comido unos chiquitos de borrego. Están bien malos. Y yo, se me entoje una nieve porque ya sabía que estabas ahí. Y yo, ¿cómo por qué nieve si yo estoy en la nieve? ¡No cree para qué! Obviamente los niños no querían creer para los niños. ¡Ay que mi amor hermoso! Dame un beso. Dame un beso. ¡Mira, mira! ¿Qué me vas a preguntar? ¿Qué asco? Juan... Claro, lo sabe. ¿Qué asco me hagan? ¡Qué asco me hagan, güey! ¿Qué pensaste cuando viste a Juan y a ellos aquí? Se me hizo raro, dije, pues han de mercado, pues van a venir a cotorrear, o no tenían nada que hacer, o... Y me están chingando la casa. ¡Qué asco! Sí, sí. Claro, nosotros somos así. Pero luego, como tú sabes que sentí así como ese algo más, y yo... ¡Qué mal! ¡Ajá! No, el gorrito, güey, te vienes conmigo. Sigue contando, voy a hacer el spot de mi grupo, así que... A ver, a ver, a ver. Sí, contando. El spot... Dilo, dilo. Y luego... Entré... Aquí... Lo cual no sirve. ¡Una nomás, pues! ¡Una nomás, pues! ¡Una nomás hiciste! ¿Qué? ¿Qué? ¿Me extrañabas? ¿Sí? ¿Qué tanto me extrañabas? ¿Una bebé así? ¿Quién quería ver a Andrés tanto? ¿Quién quería ver a Andrés tanto? Sí, 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 sí. Bueno, entonces... ¿Qué tanto me extrañaba a mi coleta? ¿No crees en el reino? ¿Qué? A ver, venimos a cenar a una cenadoría. ¿Y qué, Alan? Que si soy mayor de 18, pero no soy ambos sexos, nomás soy uno. Ajá. Por favor, güey. Yo voy a preguntar. No te preocupes, güey. Yo voy a preguntar. ¿Qué? Sí. ¿Jales trabajes, güey? Pero no es ambos sexos, dice que nomás es uno. Ah. Que por eso no encuentro trabajo nunca. Que por eso no encuentro nunca trabajo. ¿Estás rezando antes de comer? ¿Eh? No me refiero curioso. La familia. Gracias por la admisión. Gracias por la transmisión y la tercera nueva. Gracias porque no he tronado el carro. Gracias porque ya se fue el Mustang. Ya vende el Mini porque está bien trasteado. Que salga alguien que se lo compre, por favor. Sí. Ay, no. Está muy bien. Cuidado, eh. Muy bien. Oigan, ¿tú qué pediste? Pozole. Menudo. Menudo. Pedí chivichangas, ¿y tú? Ese no es menudo. A ver, ¿me puedes dar a probar? Pozole. Por favor. Mira, hay falta Isabel, la prueba. Pero no me saca plática. ¿Me das? ¿Me das? Sí. A ver. Vamos a ver cómo sabe, ¿ok? Sí. El Pozole ya no lleva granito. Ya no te vienes de Rumania. Pero al menudo sí. Te informo que tú también eres del mostillo, ¿eh? Eres del mostillo, tú también. Está rico, ¿eh? Está rico. Le damos a hablar a Nicole porque ya me estoy muriendo por subir historias. Hola. Hola. Hola, amor. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo son? Sí. ¿Qué andas haciendo? Sí. Es que te queríamos saludar. Hola. 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 ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Es el viejo? Macumba. Macumba. Oigan. Oye, adivina qué. Adivinen qué. Miren. Los carillas. Un sorpreso. La regó, la regó Juan. Tenemos a alguien. Es una sorpresa. No, pero por favor, yo mismo se lo elegia. ¿Qué carne de carne? Le voy a preguntar qué viene. Y dije, no, no viene. Y cuando vi tu monitoria de Montero, dije, mi madre esta aquí. Y eso fue en Monterrey. Bueno, si ahora es el restaurante de Monterrey. Amorcito hermoso. Yo te voy a agarrar y te voy a comer a besos. Mi amor bello. Dije, bien, va en avión. Mañana es lo de Adriana, dije. O sea, la regué, subir las historias. Esas. No, porque dije, está de su historia. No, o sea, está de su historia. Pero no me dijiste nada, Nicole. No, dije, no le voy a decir nada para que piense que no sé. Oye, y luego el Juan hablándole al David y diciéndole. Tenemos una sorpresa, alguien especial. Sí, tenemos visita yo. Le digo, no mames, esa huevosa Andrea. O sea, no sabe hacer sorpresas el menso. Nomás le dije, que vaya a tu casa y ya. O sea, no tiene que decir nada, pues. Es que tú se quieres hacer un burro más. Es que sí eres burro. No sé ni por qué te pedí el favor. Bueno, este... Juan no me quiso dar... ¿Es película o no? ¿Es una serie? Juan no me quiso dar posada, me voy a tener que ir de aquí. Hazme cama con la gente, tú también. De hecho, sí. Hay pedo. Estoy diciendo la realidad. El gay, el gay. Que venga aquí el gay. Ya me voy. Con esto en la cabeza. Adiós. Adiós. Está bien. Adiós. Es broma, es broma. A la mirada de raíte. ¡Ay, qué va vaya pues! ¡Qué gusto! Oigan, ya es el siguiente día y justo hoy es la revelación de sexo del bebé de Adri. Que es una miniatura. Y aquí tenemos el pastel y aquí tenemos el extinguidor. Y me da mucho miedo hacer algo, caerme o aplastar el extinguidor. Que mis hijos lo dañen. O que choquemos y que salga el extinguidor así volando. O sea, me vale que choquemos el extinguidor en medio del tráfico. Sí, no es cierto. Pero bueno, tenemos que esperar unas horas más para saber qué va a ser. Lo voy a estar grabando por aquí. Yo quiero que sea niño con todo mi corazón. Quiero que sea niño, por favor. Niño, estoy de azul el día de hoy. Porque quiero que sea niño. Pero todos vamos a ir de color blanco. Ustedes saben sus apuestas aquí. Quienes no me vieron en Instagram porque su puesto seguramente en Instagram vamos a poner antes que aquí. Todo. Hagan sus apuestas. Qué buen día. Ay, obviamente, punto coste. Sí. Los más deliciosos. Vienen llegando Niki y David. Pero además llega. ¡Mira, no! Ay, no. Cómo lo amo. A ver. A este gordo. A este gordo. Ay, esos ojos me enamoran. Qué bárbaro. Hola, mi amor. Hola, mi amor hermoso. Porque ellos son los bebés. Gelbel. Sí, ellos son los bebés. Es que él, ¿tú qué piensas que va a ser? ¿Niño o niña? Yo niño, tía. Yo niño, tía. Niño porque vengo de azul. Así como mis ojos. Sí. Va a ser magia. Magia. Llegó una sorpresa. Yu-Gi-Oh. ¿No te perdo la barajada de Salón, eh? ¿Esta está bien chiquita? ¿Cómo lo he fatigado aquí enseguida? Diario, diario, diario. A ver, pues. Soy un gran saludado. Ay, sí. Claro que sí. Digo, lo importante es que sepan que no están ordenadas, que no son especiales, que no tienen nada. A ver, a ver, a ver. ¿Sí? Vas a tirar mi agua, eh. ¿Ah, sí? ¿Tú puedes saber si es niño o niña? Yo ya se ha hecho. No, no, no. La que quieras, la que sea, la que sea. No me enseñas. La que quieras. La puedes cambiar el número de veces que quieras. Te voy a dar chance. Si no te gusta esa cosa, lo quiero. Y se la enseña. La que sea. Te la voy a poner difícil, eh. ¿Cuál de vos? No, no, no. No, por eso. La puedes cambiar de nuevo si quieres. Bueno, por eso. ¿Eh? La que sea. ¿Última vez o quieres una? No, todavía. A ver, a ver. Quiero verla. A verla. No, ¿por qué vas a decir? No voy a decir. No manches, es el tres rojo. Sí, ahora, te pregunto si quieres esa. Porque pudiste haber elegido la que sea. O sea, puede haber sido una carta roja, una carta negra de picas, o sea, creoles. Si yo tomo la carta y yo regreso a la carta en donde yo quiero, obviamente yo sé en dónde estoy poniendo la carta. O sea, aunque veas que la carta se regrese en la baraja y se mezcla, pues, en realidad, yo sí sé en dónde está la carta. Y la verdad es que sí sé en dónde está. Y no solamente sé en dónde está, también sé cuáles. Sí, porque las trampas ya las hice. Este es el momento en donde el mago te ve a los ojos y te dice que pienses en ella. ¿Sí lo has visto, no? Al final del truco, el mago te tiene que decir que tu carta era negra. Y tú dices, no manches. Wow. Ni se acuerda el cual. Se hace otro rato, te ve a los ojos, te dice que pienses en ella, te dice que es de picas, de espadas, el corazón negro. Sí, porque picas no se va a saber cuál es. Y después te dice, pero piensa en ella. El cartarito, la lotería, ¿verdad? Al final de cuentas, el mago tiene que encontrar el dos. Mi pregunta es, ¿si quieres el dos o quieres otra? Te la voy a regalar, te la vas a llevar a tu casa. Ay, eso sí va a amar, güey. ¿Esa viene esa? Pone tu nombre. ¿Por aquí? Pero bien grande, grande, grande. Juanito, maravilloso. No sabe escribir. No sabe escribir. ¿Por qué? Ahí está, vela. Juan es con J, no con G, pendejo. ¿Qué le pone Juanito? ¿Tus manos así? ¿Lo vas a pocas? No. Lo voy a hacer lo más despacito que veas, que se pueda, para que veas lo que está pasando. La otra mano, ponla encima, con los corazones, así que se vuela, y aprieta bien. ¿Sabes cómo se llama esta carta? Sí. ¿Cómo se llama? Tres. ¿Tres de qué? ¿Tres de corazones? Tres de corazones, sí. Lo único que vamos a hacer es que vas a tomar el tres de corazones y lo vas a pasar despacito, despacito, por aquí abajo. Y lo que antes era el tres de corazones ya no es el tres de corazones. Mentira. Mentira. ¡No! ¿Cómo? 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 ¿Cómo soy? ¡Eso es el diálogo y no mames! Esta dice Sanita y yo no la quiero. Estamos en el show, ahorita vamos a hacer una fe. ¡Ah! ¡Hala, viste! ¿Cómo es mejor? Ok, ok. A ver, a ver, a ver. Esta vez, sostén la carta de aquí. No la muevas. Te la voy a cambiar. ¿Pero te voy a cambiar? Ok, te la voy a cambiar, no por cualquier carta, sino por la carta que firmaste. ¿Viste? ¿Va? Ahora, obviamente, no puedo hacer esto así de lento, porque me deberías cambiarla, de hecho no tendría mucho chiste. No, no sería mágico. ¿Cómo le hace el mago para transformar una carta en otra? ¡Ah! 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 ¡En un segundo! ¡No! ¿Cómo? ¿Cómo es eso? A la vistia, ¿verdad? A la vistia. Ya va a ser. Estamos preparados. Pero quiero niños. Siento que es niña, pero quiero niña. Siento que es niña, pero quiero niña. O sea, yo también quiero niños, pero siento que es niña. ¡Espérate, espérate! A ti, tú, tú. ¡Ay, no! ¡Qué nervio! ¡Tienes, cuatro, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Espérate, espérate! ¡Espérate, espérate! ¡Espérate! ¡Es niña! ¡Hala más! Y, pues, bueno, alegrías. Esto ha sido todo por hoy. Nos dieron asilo, supimos cómo llegarle a esto. Ustedes me acompañaron en esto. Quiero decirles que muchas gracias. ¿Es cierto? Pues nada, espero que les haya gustado mucho este video. Que les haya compartido. Yo sé que a ustedes les gusta muchísimo ver a Juanito, a todo el team juntos. Se divierten mucho, yo sé. Entonces, pues nada, díganme que otros videos se les ocurren que hagamos juntos. O alguna bromita. Se me ha tocado hacer una broma. Hace mucho que no hago una bromita. Y díganme ustedes ahí en los comentarios. Denle like. Obviamente, compártelo. Espero que les haya gustado mucho este video. Que les haya compartido un poquito de mi alegría. Si te gustó, dale like. Compártelo, suscríbete. Activa la campanita. Y no me olvides siempre. ¡Sonrí! Suic聊 la campanita. Si te gustó,霊irwoman Jewel. Suscríbete. ¡Suscríbete. ¡Al corazón! Gracias por ver el video.